A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos, a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos Ahí es donde duerme Pablo, mire Hola amigos, llegó Yopo, bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto Paulito vive y duerme en una tumba en Jícaro, Nueva Segovia Hoy vamos a presentarles la vida de Paulito, un personaje muy conocido y popular en Jícaro, Nueva Segovia Paulito es una persona con problemas para hablar, es un indigente que se la pasaba viviendo en casas abandonadas Su vida diaria es bien simple, se levanta a desayunar, donde una señora que todos los días le da su café con pan Otra le da el almuerzo y otra la cena Durante el día va al río a lavar su ropa y luego la pone a secar donde vive Resulta que en la casa donde vivía primeramente se derrumbó cuando pasó el último huracán Luego se mudó a otra casa abandonada y lo sacaron de ahí y le quemaron su ropa Debido a tanta crueldad y problemas de donde vivir, tomó una decisión muy drástica y poco común Se fue a vivir a un cementerio Encontrando una tumba abierta La cual la usa para dormir y descansar Y usando las otras tumbas y cruces como tendedero para secar su ropa Así es que Paulito hoy descansa en paz en el cementerio Pero vivo Entonces veamos y conozcamos la vida diaria de Paulito ¡Fuímonos! Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nos encontramos en el municipio de Jícaro, departamento de Nueva Segovia Hoy les presentaremos un personaje muy importante de aquel municipio de Jícaro Que el nombre es Pablo Conocido cariñosamente como Paulito Actualmente él estuvo viviendo en esta casita que fue destruida por el huracán Todavía algunas de sus cosas están actualmente aquí Como podemos observar Cuando estaba en la fuerte lluvia Él dormía exactamente en este lugar Donde solamente lo cubría un pedazo del techo de esta casa Que podemos observar acá Luego con los días que las lluvias eran más recias Él se tuvo que trasladar a otro lugar El cual llevó con él sus pertenencias Algunas de las personas Quemaban sus cositas Y él se ponía muy enojado Por lo que él tuvo que recurrir a otro lugar De aquí mismo Y se ubicó exactamente Actualmente en este lugar Como pueden observar Todavía también se encuentran algunas de sus cositas Que él tenía Como podemos observar Ese jarrón Y esas cosas Lo cual también de aquí Algunas personas de mal corazón También le quemaron sus cosas Y él se tuvo que trasladar Exactamente en aquella casa De los pisos que está al lado arriba De igual también ahí Fue sacado, desalojado de ese lugar Donde él por su cuenta Decidió vivir en el cementerio En el cementerio Como están Nos encontramos en el municipio Del Jícaro, Nueva Segovia Donde Donde podemos observar Exactamente donde se ve la torre Ahí tenemos el parque La alcaldía La policía nacional Pablito Donde él vive En el cementerio Del municipio Y Lo vamos a observar detalladamente Donde él es que vive Donde duerme Lo que hace En este preciso momento Vamos a mostrarle Donde actualmente Vive él Donde él se siente feliz Se siente alegre Porque ya nadie lo molesta Puede vivir tranquilo El cual Él A las seis de la mañana Se levanta todos los días Sale donde tiene sus amistades Que le dan su comidita Su cafecito Él Tiene varias amistades Que Va a una parte Él sabe perfectamente Donde puede desayunar Donde puede almorzar Donde puede cenar Donde él Vuelve a regresar A este lugar A las siete Ocho de la noche Vuelve a regresar En este momento Les voy a enseñar Precisamente Donde él duerme Donde tiene sus copitas Como podemos ver Ahí es el lugar Exactamente Donde él Duerme Donde él tiene sus cositas Tiene un plástico Unas colchonetas Que se cubren Sus cobijitas Como podemos ver ahí Su ropa Todo tiene ahí Tiene más ropa Y Donde él Cuando él va a lavar Su ropa al río Él La tiende en otro lugar En otras tumbas Les vamos a mostrar Precisamente El lugar Donde él tiende Su ropa Todo este lugar Él lo circula Constantemente En la mañana En la tarde Cuando él sale Exactamente En este lugar Es donde él Tiende su ropa Para que se le seque Ya que es un lugar Donde da el sol Constantemente Podemos ver La ropita Ahí está la ropa Tiene cosas de juguete Tiende Corros 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 Zapatos Ropa interior Toda esta ropa Él la va a lavar Al río Y él Luego la viene A atender Ahí Como ustedes pueden ver Como les voy a mostrar Anteriormente Donde él duerme A veces Él duerme Por menos en las noches Él duerme Con la cabeza Hacia afuera Con la cabeza Hacia afuera En la mano La cual un día Cuando eran como Más o menos A las diez de la noche Él sacó la mano Y andaban unos caballos Adentro de aquí Del cementerio La cual se lo golpearon Él se enojó mucho Y empezó a Enojado Por todito aquí El cementerio Cuando Durante el día Que está el sol Constante Ahorita Como estamos En verano Entonces Él duerme Ahí Pero nada más Que con su cabeza Hacia adentro Y con sus pies Para afuera Y este es el reportaje De De él Por el momento No se los muestro Porque él no se encuentra Pero Luego le voy a mostrar Cuando él Este aquí Bueno Este es de los personajes Que les hablaba yo Realmente es Paulito Ahí va él Ahorita En las mañanas A tomar su café Hoy se levantó tarde Porque amaneció Opaco Caminaba De reírse Camina feliz Alegre Y contento Aquí es uno De los lugares Donde a Paulo Siempre le dan Su comida Su almuerzo Ahí está Él Contento Esperando Que le den Su comidita Que le den Ahí es donde duerme Pablo Mire Pablito Está rico Hoy hablaremos Con él Que cuida El panteón Un señor Muy importante También De aquí Del municipio Donde él Lo dará Datos importantes Sobre la vida Actual De De Paulito Hola ¿Cómo está Toñito? Bueno Quería hacerle Unas preguntas Sobre Paulito Desde hace Tiempo Lo conoce Usted Paulito Tengo que conocerlo Como Unos Unos Diez años Más o menos Unos Más o menos De aquí Nosotros Nos lo molestamos Él se ha ubicado En una Una Posa De La Veta De Unos De Unos De Unos De De Unos De Ayudarle A hacerle Una Casita A él Para que Él Viva Allí Porque Es Lo que Necesita Porque Él Tiene Su Familia Pero Él No Convive Con La Familia Él Quiere Estar Aparte Y Por eso Camina Rodando Así es Profesora Para mi Parte Gracias Y Que Apoyemos A Paulito En un Momento Grande Bueno Esas Fueron Las Palabras Del Señor Que Cuida Del Cementerio De Aquí De Jicaro Pues Vamos A Continuar Hablando De Datos Más Importantes Sobre De Él Y Así Pues Seguirlo Apoyando